esto para cuando nos dicen que los carasius no pueden estar con plantas, miren lo que es esto barbaridad, y a ver las plantas lo que son de larga, que enorme, tendríamos que medir pero si quieren saber nos dejan los comentarios y las medimos pero debe estar más de un metro